Muy buenas a mis videos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Sanskrit Bar Hala, continuamos la derrota de los fanáticos nos quedan tan solo 3 y vamos a poner rumbo a ello aquí tenemos el mapa de los fanáticos, de los miembros de la orden que me quedan unos cuantos principales vamos a buscar las pistas, pero tenemos a Heike, Berksun y Hotskar pendientes vamos a empezar por Heike, que pone banquete de cuervo, fiel, audaz, leal, no muy inteligente y letal vamos a por Heike, en que parte del mundo estas Heike? Heike está en ese ex, lo tengo bastante por completar la verdad vamos a viajar rápido hay regiones que tengan mas completadas y regiones que no, tenemos un poder 350 nosotros ya por lo que ya los enemigos estos no tienen que ser muy difíciles aparte si mantenemos distancias y atacamos con flechas pueden resultar hasta sencillos para que si tenéis algún problema para alguno yo os recomiendo que vayáis con flechas y ahí ya todo más fácil puede tener un poder de 200 ya para arriba sobre todo los primeros aunque tengas el poder muy equiparado al de ellos a veces te cuestan bastante si habéis visto los vídeos de que he subido uno de los primeros era de lanzar la lanzada lanza y tuve matarlo así de acogidos y de volvérsela incluso me estaba metiendo en un campamento, aquí no me interesa meterme no me interesa nada meterme en el campamento ahora mucho enemigo aquí, mucho animal y aquí está nuestra presa toma toma ha hecho un poder de envenenar el arma no? ya me he envenenado no me desembarranadas yo te voy a desembarranadas tío arco ligero toma 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 hay que quitarles me estoy bien dejando estos tres por el final son más complicadetes voy a romper el escudo vamos a recuperar la barra azul ahora ataca pide silencio canalla ah 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 que ah 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 en el reino de frisia honramos a los tuyos pagano luchamos como tú por alcanzar la misma perfección que los antiguos Pagano, el paganismo es paganismo. Y borbas lleno de medallones. Estaría misterioso. Vamos a la orden. Vectrum y Holtgar. Vectrum lo vamos a dejar para final, que es 3.40 o 3.50. Y haremos con 3.52, no sé, seguramente. Vamos con Holtgar, señor de las ratas. Los enemigos entran en pánico al ver acercarse la reluciente coronilla de Holtgar, quien se deleita especialmente con el sonido de los huesos rotos, sobre todo del cráneo. El aceite lo contrata para cualquier tarea que requiera brutalidad. Vamos a ver dónde estás, Holtgar. Holtgar está en Sussex. Y vamos a hacer un viaje a... Sí, porque no tengo ganas de cruzar el río. Vamos a esta atalaya. Y vamos a poner el punto final a estos fanáticos de la orden. Nos quedan dos solo. Estos vídeos especiales que estamos haciendo de ello. Y que los siguientes serán los miembros de la orden. Los miembros dicen que están pasándose por ciudadanos normales. Porque no los encuentro. A excepción de uno del principio de los juegos, que fui a un campo a meter una misión de Rida. Que desde entonces no hago misiones de Rida. Y me encontré a uno de la orden matando a otro enemigo. No he vuelto a... Mira, aquí no he ganado la partida de... Es que no sé para qué me he metido aquí, la verdad. No sé para qué me he metido en crampli. Si me habría evitado meterme en el pueblo. Pero yo tengo la partida de los juegos, lo que sé, de los juegos para... Pendiente. Vale. Vamos para aquí. No veo, no veo, no veo, no veo. Muy grande. Otra vez. ¡Uh! ¡Va! ¿Qué haces, Aibos? Ya que se quiere curar. ¡Ah, eso son las runas! Ni idea. Probablemente hay cosas que no... Que se pueden hacer ni las he utilizado. Uno menos. Nos falta uno. Uno. Acudían a él para darse un baño. Las ratas son libres. Pero se alimentan de inmundicia. Es una libertad de cobarde. El Valhalla de los abatidos. Aibos ni habla con ellos. Y te venga. No me parece tu vida. ¡Ah! No te quemes. ¡Cómo quemas! No tallada al miembro de la orden. ¡Ojo! Tenemos pistas del aceite. Vale. Aceite le hemos fichado. Muy buena. Osgar. Vamos a por Vectrum. No hemos subido de nivel al final. Seta de guerra. Vectrum sirve a la campana como mensajero y pactotum. Le gusta aplastar tortugas con sus propias manos. Si no ves ninguna tortuga cerca, huye. ¿Dónde estás? Vectrum. Tanto que me costó encontrarte. Vectrum hace un recorrido por toda la parte esta de Hampshire. Me cargo aquí. A lo mejor luego está en la otra punta. Vamos a por el último de esos fanáticos. Lo iremos con Gizam. A darle todos esos medallones. Supongo que los guerra. Es 700 metros ahora. Vamos. Vamos a equiparnos el arco chulo. Le damos frente flechas. Suficientes yo creo. Ya creo que nos... Por mucho 3.40 que tenga. No creo que no vaya a complicar demasiado la vida. Vida al máximo. Adiós. Oh, déj. que escuchamos es el sonido otro que va andando toma 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 como le cae la vida como se notan las flechitas buenas 2 tercios de vida bajados hacer un embiste y nos pone justo al lado del arbolito es un pringado muy lento un hachazo le he pegado un hachazo le he pegado, le he quitado un montón sudamos y luchamos y así terminamos ahora los antiguos solven mi sudor el sudor de guerra que ese dios romano tanto detesta que más dará un dios u otro jamás volverás a darte un festín con las cejas empapadas tras una batalla que mis huesos se te atraganten los puntitos de habilidad subimos completamos el amarillo nos quedan cuatro por descubrir de alguna manera por completar seis cuatro cinco seis siete siete va a completar bueno pues los miembros de la orden los fanáticos han caído todos bien ahora tendría que centrarme en estos seis de aquí de la orden y luego ya por los jefecillos tenemos el rastrillo, la lira y el vicio el padre sajón yo creo que este es el el rey Alfred vamos pero pero bueno vamos a ver vamos al mundo no vamos a hablar con Giza le llevamos once medallones de más pensaba que me iban a dar más que arroja la verdad pero bueno ya no hay hablaré con Giza voy a hablar con Giza ten esto indica que hay menos miembros de la orden ah bien espero que no te diese muchos problemas como muestra de mi gratitud quiero darte va lo estás haciendo bien pero puedes conseguir más vale ya está tengo que irme ve en paz esto es lo que tenías que hablarme pues si esto es lo que tenía que decirme no puedo mejorar nada a ver es que voy a buscar esto ahora investiga la feria de adjunto de la granja del sur de Sussex en Hedgeshire bueno que tenga todas las pistas que se son dos pistas ahora el torno investiga la cámara cerrada en los terrenos de Itona no que pereza investiga la torre en ruinas en el castillo de Carstow la torre en ruinas al este del castillo de Carstow cerca de la frontera sud occidental de Shopshire sud occidental de Shopshire castillo de Carstow vamos a ver pero tendría que ser las regiones pero no hemos vivido tanto ya que no pam, 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 pam dale es el lundin, Oxford, Cambridge, Ángelio Oriental Cambridge Southside el castillo de Carstow el castillo de Carstow vale tiene la esta investiga la torre en ruinas al este del castillo de Carstow cerca de la frontera sud occidental de Shopshire el castillo de Carstow el castillo de Carstow la Aquí, o aquí, al este, en el castillo de Caustor, cerca de la frontera suboccidental de Suroccidental, ¿no puede ser? ¿No? ¿Se da la peña más todo esto? Claro. Esto no es Scherzer, ya. Esto es Grocer, si hay. Vamos a ir aquí, si es algo. Si no, pues lo dejaremos. Investigar por investigar, a ver si encontramos algo. Por cierto, este que era el dardo, el que buscábamos. Buah, aquí he estado. Y era un poco jaleo, la verdad, si. Un poco jaleito. A ver si investigué la torre. No sé por qué estoy subiendo aquí. A ver si hay torre. ¿Qué torre va a haber aquí? Esto es una piedra. Esto es una peña. No hay una torre. No estoy robando nada, decía. No estoy robando nada. Esto va a ser imposible, ¿eh? Ah, creo que he cogido el peor de todos los posibles. Qué pereza la de las medidas. Investiga el bloqueo de cadena Emper en Sussex, al noreste de Portchester. Lo que voy a hacer. Bloqueo. Río Emper. Bloqueo de Emper. Aquí ya se ha ido a huir. Se ha ido a huir. Se ha ido a huir más fácil. Vale. Me dejé rápido. Ahí. Ahí está, a ver si lo veremos. ¿Dónde está? Estamos eliminándolos ya. No me tienes al Dracar. Se ha ido a la caballa. Vamos. Caballito. Caballito. Ya averiguaré. Voy a intentar sacar a este. En el siguiente. Pues intentaré tener todas las pistas donde están. No las eliminaré. Para así deciros a vosotros también dónde están. Lo que pasa es que tienes que ir con mucho cuidado. Porque. Porque te pongas a asesinar y ya te lo cargas. Tres a la animación y ya. Y ya las ha estropeado. Mejor no llamar la atención aquí. Aléjate de aquí. Te voy a degollar. Se voy a degollar. ¡No aguantarán mucho más! Es porque está al local, lo he dado antes ¡Uhh! Una puntería Vale, es que no sé cómo buscar el de aquí Un raro, un pergamino o algo, ¿no? Tiene que estar en la sala exactamente solo Tendré que volverme por el lado de las cadenas ¡No! ¡No! Ve la puerta aquí Ah, ¿por qué está aquí? ¡Ah, amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mérez que te va! Miembro de la orden descubierto ¡No lo veo, rompemos! ¡No lo veo, rompemos! ¡Bien! ¡Ahí está! ¿Cómo vas a poner? Se encuentra vigilando el cementerio del monasterio de Brickley en la costa meridional de Sussex en el sur del valle de Kingley ¡Ahí está! ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a cerrar el vídeo pero bien! ¡Ahí está! ¡Acabo ya que vamos! ¿Dónde está la marca ahí? sí sí dime dónde está en la torre que no sé qué es el otro que el norte de la izquierda o de noche de día y me está dando para encontrar la pista si no hay a pista estamos dando está en el mapa búsquedelo muy claro así también yo que el pasaje con el caballo el punto ayer king lee vamos eliminando este son los que eran cinco normal y ellos y en total de 9 no hay miembros de la orden si yo creo que en dos o tres vídeos finiquitado a esta está esperando la cámara lenta hacía falta perseguía el placer no salta cuando te acercas ni nada pero también la compartía con quienes la necesitaban no te dejes cegar por el fulgor de tu sed de sangre la plata siempre tiene un coste y que más da por qué bondad a partir de lo que tú llamas malicias mejoré vidas que valían más que toda aquella plata no lamento las vidas que se perdieron por caridad te voy a hacer no 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 pero tenemos la vista del rastrillo el rastrillo pero en las regiones de una iglesia falta unapista importante Viste de negro, el rastrillo opera en Ken, simula la palabra de Dios, en una zona muy religiosa, en Ken, opera en Ken, claro, puede ser todo Ken. En las ruinas de una iglesia. ¿Dónde estaba Ken? En las ruinas de una iglesia. Seguro si eran ruinas de tal. Faro, fortaleza, monasterio. Esa fue una estrella de funk, este, el otro de por allí. Ahora tengo que poner ruinas de tal. Aquí no he estado nunca, tendría que ir a verlo. ¿Te doy cuenta la música? Investiga el campamento de las salinas de Maldon, en costa oriental de Essex. Campamento de las salinas de Maldon. Una de las salinas. Vamos allá. Un extra, ¿eh? Un extra en esta eliminación de miembros de la orden. Maldonado. Mucho cuidado aquí. Tiene que saber dónde está el tesoro. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente los campamentos los machaco. Y si me queda un tesoro, tiene que haber algo allá en la justa. Eso se rompe. No. Y eso ahí no ha entrado porque no supe entrar. Eso, tío. Oh. Vamos al Team Bankies. Esto me va a fastidiar el juego. ¿Cómo saben ellos que estoy aquí yo peleando con estos tíos? No. 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 ahí está la pista y titanio casco al máximo orden laoz Heika de Frisia asesina a laoz se encuentra en la panadería del mercado de Colchester en Exex Palatina Heiza laoz Heika se crió en los puertos de Frisia donde aprendió mucho sobre las cualidades veneradas del pez araña más tarde como miembro de la orden con el nombre de la oz puso en práctica sus conocimientos en la panadería donde especiaba con escamas de los panes destinados a aquellos de la orden que iría a ver muertos lo marcamos ¿dónde estás? vale vamos a Colchester con los patentes de Frisia no debe de ser No, 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 no. La porpa. Esos tales ocultos, ¿sigues sus órdenes? Yo no sigo órdenes. Tan solo limpio Inglaterra para asegurar la seguridad de mi pueblo. ¿Las oyes? Excusas propias de una mente esclava. ¡El rastrillo! ¡Oh, lo tenemos! Tenemos el rastrillo. La iglesia de San Martín de Canterbury en Ken. ¡Pam, pam! Y lo tengamos. Las seis pistas. Las cinco pistas tenemos a este. Vale, pues lo vamos a dejar aquí entonces. Porque en la próxima. Encontraré esto. Tendremos la segunda pista. Intenté tener la identidad del aceite ya. Guardián de la fe. Y de estos tres más. No es una cosa que tampoco tenga mucho. Creo. Pero pensé que iba a ser más aparatoso encontrar las pistas. Encontrando esta pista ya sabemos dónde está. Este también. Así que... Este, la anzuela. Y el aceite quizás sea lo que más me cueste. Este no. No sé. ¿Por qué no hemos saltado ya directamente de dónde está? Ah, porque me falta este. Para faltarme este, al tener este salgo este. Y al tener estos dos saco este también. En el próximo capítulo iremos a por todos ellos ya. Y a ver si conseguimos también ir a por el padre. Y acabar todos los de la orden. Espero que os haya gustado este vídeo. Donde hemos eliminado bastantes miembros de la orden. Los tres paráticos más fuertes. Y bueno, pues estos dos. Nos vemos en el próximo. No sabéis. Dejad like y suscribiros al canal. Por demás. Hasta pronto. No sabéis. 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 Gracias.